Coméntenos de qué se trata ahora la reunión, vemos que es la octava y que están trabajando. Así es, tenemos nuestra octava reunión de la Comisión de Derechos Humanos, estamos por iniciar la reunión ordinaria, estamos terminando la reunión de junta directiva, tenemos tres dictámenes y una opinión, temas referentes con periodistas, con personas defensoras de derechos humanos, con temas de salud, que vamos a compartir un tema con la Comisión de Salud, en donde nada más vamos a emitir una opinión. Será una sesión muy rápida, porque así lo fue en la junta directiva, estamos caminando juntos, como siempre los grupos parlamentarios en esta comisión, entonces vamos a desahogar muy rápido esta sesión. ¿Cuál es el tema? El tema de salud, vamos a emitir solamente la opinión, va dirigida a la Comisión de Salud, estamos hablando de algunos temas ahí con personas de asuntos de temas visuales y auditivos, en donde no haya ningún tipo de discriminación, derechos humanos en temas de personas que tienen problemas visuales y auditivos. ¿Pero este tipo de discriminación se da porque no los quieren contratar en los planteles laborales, en las escuelas? Hay algún tipo de discriminación todavía para estas personas, solo nosotros estamos, repito, emitiendo una opinión, pero tiene que ver con eso, con no la discriminación en ningún lugar, en temas de trabajo, por supuesto, ni en ningún lugar en donde ellos se encuentren. Sobre este dictamen de personas, defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿de qué van? Este tema va para fortalecer todos los temas que tengan que ver con periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es nada más para seguir impulsando con propuestas, con algunos asuntos que tengan que ver con este tema. Se está proponiendo en este dictamen que haya alguna gaceta con informes muy puntuales para fortalecer el apoyo a todos los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero viene a fortalecer el dictamen que pronto se estará aprobando en la Comisión de Puntos Constitucionales, que no sé si recuerden que emitimos nosotros una opinión en la sesión pasada, donde nosotros vamos a crear un mecanismo fortalecido para fortalecer, repito, el tema de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nada más una adición. Van a sacar gacetas, van a sacar algunos temas para fortalecer este tema. Diputada, ¿en qué sentido viene el anteproyecto o el PEC que les mandó la Secretaría de Gobernación precisamente con esta idea que decía que en este periodo que viene tendría que estar aprobado? Sobre el mecanismo de personas defensoras, nosotros ya emitimos una opinión en sentido positivo, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces en nuestro caso fue en sentido positivo. ¿Pero qué abarca ahora? Porque ya hay un Sistema Nacional de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero esta no funciona como... Así es. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Se busca la coordinación de los tres órdenes de gobierno. De hecho, ahorita este mecanismo que sale de la Subsecretaría de Gobernación está de visita en todos los estados, haciendo mesas de negociación, mesas de acuerdos, de pláticas, y se busca eso. La coordinación de los tres niveles de gobierno para fortalecer el apoyo a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos. Diputada, ¿qué opina de este mecanismo anunciado por el gobierno federal de ofrecer seguro social a periodistas freelance que están contratados por honorarios? Todo lo que proponga el gobierno federal estaremos respaldando, obviamente, siempre y cuando sea en beneficio de la gente. Yo creo que, sin duda, este es uno de esos casos. Vamos, en nuestra opinión, es en sentido positivo, por supuesto. Estaremos fortaleciendo y, de acuerdo a lo que nuestras atribuciones nos pertenezcan, estaremos reforzando, repito, todo lo que sea en beneficio de la gente. ¿Qué va a hacer la comisión en materia de derechos humanos? Por ejemplo, ahora que vimos o que se difundió el hinchamiento de este joven allá en Gochinango, Puebla, y que ha habido otros y nunca hay responsables, nomás se dice que se debe investigar. Y bueno, el otro día escuchamos al presidente López Obrador que decía que los delincuentes también son humanos, pero ellos no se fijan a los que asesinan también para erradicar en la medida de lo posible estos actos tan salvajes. Claro que reprobamos este caso lamentable. Una persona hoy cercana a nosotros también. Digo, no por minimizar los demás casos, siempre duelen y reprobamos totalmente. Hubo violación de todos los derechos humanos. Digo, fue hasta la muerte. Reprobamos todo esto y desde nuestra comisión haremos un pronunciamiento ahorita en la sesión de la reunión ordinaria y haremos lo que nuestra competencia esté. Vamos a seguir impulsando todo lo que corresponda para fortalecer y evitar estos casos lamentables. Pero en materia constitucional, ¿qué habría que reforzar, qué reformar o qué hacer para evitar esto? Porque ello es muy recurrente. Por ejemplo, ayer veíamos el grupo armado ahí en San Cristóbal de las Casas, la gente escondida, tirada en el piso. Sin duda va a ser fortalecer, repito, los tres niveles de gobierno. Necesitamos, porque no solo es cambiar las leyes, podemos hacerlo desde acá, pero a veces queda en letra nada más. Entonces necesitamos bajar y coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Claro que comienza y haremos lo que nos corresponde, pero no va a haber más que seguir coordinando y buscando la unificación de todos los poderes para poder de verdad comenzar a ver resultados. Pues son acciones que tienen que ir concatenadas, ¿no, diputada? Porque, por ejemplo, los policías municipales casi traen armas de palo para repeler a estos grupos que traen de alto poder y es alto. Desde ahí debemos poner la atención, por eso la importancia de platicar con los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y, por supuesto, el gobierno federal, que comienza desde el primer nivel hasta el tercero. Entonces, repito, necesitamos coordinar, platicar, tomar acuerdos, porque podemos aquí cambiar todas las leyes, pero si no se llevan a cabo, en donde se tienen que llevar a cabo, en donde se vive la realidad, poco podemos avanzar. ¿Hay una total desarticulación, entonces? Ha habido durante los últimos gobiernos y sigue habiéndola, por supuesto. No nos queda más que fortalecer y trabajar en hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a la palabra. Gracias. Hasta luego.